La temporada 2010 de Rallys en Asturias disputó su segunda etapa el sábado 8 de mayo en grado. Con cerca de 90 inscritos y un recorrido que presentaba interesantes novedades, el Rally, organizado por la escudería Moscona, cumplió todas las expectativas de dureza y dificultad, acrecentadas por la lluvia que acompañó a los participantes durante prácticamente toda la jornada. Julio César Castrillo, buen conocedor del terreno y compitiendo con el único World Rally Car en Liza, partía como favorito. Pero tras un scratch en el segundo tramo, que le situó como líder, problemas con el turbo de su Hyundai le retrasaron, obligándole finalmente al abandono. La lucha por la primera plaza se convirtió enseguida en un cerrado duelo entre José Antonio Suárez y Jonathan Pérez. El joven piloto praviano situó su Evo X en cabeza tras la tercera especial, seguido siempre de cerca por el 207 Super 2000 del actual campeón de Asturias, repartiéndose entre ambos los mejores clonos en los restantes tramos. A falta de dos especiales, Suárez seguía liderando, pero un toque en el penúltimo tramo le costaba la victoria, siendo superado por Jonathan, que concluyó definitivamente como ganador en la meta de grado. La tercera plaza estuvo también muy disputada, decantándose a favor del local José Ramón Rodríguez, tras un rally muy meritorio en su ya veterano Evo V. Cuarto se clasificó César Palacio, pese a un toque por la mañana y problemas en los colectores de escape de su Clio R. El quinto puesto se lo jugaron entre los más rápidos de la Copa de Hankook. El líder de la categoría hasta el último bucle fue David González, pero una leve salida de carretera le hizo perder tiempo, siendo superado por Manuel Sotero Carrete. El Obetén se rodó muy rápido todo el día para acabar quinto absoluto y primero en el certamen de la marca de neumáticos creados. Sexto de la general terminó Jesús Fernández Tano, remontando por la tarde tras una mañana llena de problemas con el Evo IX de Jovino, que utilizó en grado al no llegar a tiempo las piezas necesarias para tener a punto el Subaru. La victoria en el grupo N, acompañada de una notable séptima plaza Scratch, fue para José Manuel Martínez, acoplándose bien al competitivo Clio Sport Ex Palacio. Los tres restantes puestos entre los diez primeros fueron para tres Peugeot 106. Octavo se clasificó Emilio José Luis, segundo de la Copa Hankook. Noveno fue Fernando López y décimo concluyó Naufel Álvarez, vencedor en el grupo X. Un total de 64 equipos completaron el rally, nada sencillo dadas las muy difíciles condiciones en que se encontraban las complicados tramos de los alrededores de grado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!